La Municipalidad de Patagones informa. Sara supervisó las tareas de mantenimiento de calles en el barrio Dolores. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, acompañado por la Presidenta del Bloque Juntos, Romina Colombi, visitó en la mañana de ayer el barrio Dolores de Carmen de Patagones. En la oportunidad, el Jefe Comunal dialogó con operarios municipales que se encuentran trabajando en el arreglo y mantenimiento de las calles del barrio. Las tareas se realizan para optimizar el tránsito de las familias del sector. Jornada Recreativa para Adolescentes, organizado por la Dirección de Deportes. El fin de semana se realizó una jornada recreativa destinada a adolescentes de Juana Prader Estroeder y Carmen de Patagones. Durante el encuentro, se realizó un torneo coordinado por la Escuela Municipal de Volei. Además, se brindó una charla sobre consumo problemático a cargo de la psicóloga Yamila Pie y un taller sobre primeras nociones en defensa personal dictado por el instructor Mauro Manquenao. Estuvieron presentes, acompañando el evento, el Secretario de Desarrollo Social, Leandro Merlos Curra, y la Directora de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Jorgelina Castronovo. El Intendente Sara visitó el barrio Virgen del Rosario y destacó el avance en la obra de pavimentación. Este jueves por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, junto a la Presidenta del Bloque Junto Romina Colombi, visitó el barrio Virgen del Rosario de Carmen de Patagones. En la oportunidad, el Jefe Comunal destacó los avances en la obra de pavimentación que se lleva adelante en la calle Seferino Namuncurá. La misma es financiada a través del Plan Argentina AC2. Gestión José Luis Sara, Intendente.